¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Takwa y por fin ya nos llegó este Funko Pop que me imagino será la última oleada de estos Funko Pops de Avengers Endgame y por ahorita solo abriremos este Funko Pop que me super fascinó desde la primera vez que lo vi y también en Instagram me pidieron mucho este unboxing porque subí una foto que ya me había llegado y todos me empezaron a decir ¿a dónde está el unboxing? Aquí está el Iron Spider en Killer Mode, la escena donde se pasaron el Nano Gauntlet con la intención de llegar hacia la venta de Luis y regresar a las gemas del infinito para regresar cada una a su lugar de origen aunque no lo lograron y las cosas terminaron de otra forma estuvo muy padre ver a Tom Holland, o sea a Peter Parker al lado de los Vengadores una vez más y pues no se diga más, vamos a abrirlo y para los que aún no están suscritos amigos no olviden suscribirse y si gustan un saludo abajo en los comentarios déjenmelo saber no voy a hablar del Funko porque ahorita lo vamos a abrir y lo vamos a ver mejor pero vamos a darle la vuelta y aquí están los demás Funkos que vienen en esta oleada muy pronto los vamos a tener pero por ahorita solo vamos a abrir el Iron Spider y chéquense amigos que belleza de Funko Pop creo que lo dije en otro video, no importa que Funko Pop sea de Spider-Man están súper geniales y también un aplauso para la compañía Funko porque cada vez los Funko Pop se están viendo mucho mejor están sacando unos diseños extremadamente geniales y pues chéquense nada más, aquí podemos ver que tiene el Nano Gauntlet lo está cargando y está mandando aquí la clásica telaraña de Spider-Man esos ojos rojos en serio se ven súper, lo podemos ver un poquito más de cerca y como los otros Funkos me encanta cuando tienen esa base abajo porque se paran así, o sea está en una pose y tiene su base abajo así que lo puedes dejar y continúa en esa base, no hay ningún problema porque se vaya a caer ese color metálico, me súper encanta pues claro es Iron Spider y sabemos que el color es metálico pero el guantelete también tiene un poquito de brillo extra todo este diseño verde y dorado se ve en serio extremadamente súper y también es como un tipo azul, como azul marino y entre verde que en serio se ve súper lo que más me gustó es que esta última oleada no hubo ni un Funko Pop exclusivo o sea no hubo un Capitán América exclusivo de Hot Topic, GameStop, la tienda Target, Bugs Launch o sea todos son regulares así que los puedes obtener en cualquier tienda o cualquier tienda de Funko Pops y en serio están de lo máximo les voy a dejar aquí a Iron Spider para que lo vean un poquito más alrededor y también les voy a enseñar esta foto que me mandó mi amigo Diego de Jalapa, México que se ve que en serio es un súper fan de Spider-Man también ahí podemos ver que tiene a Misterio, también tiene a Hawkeye ahí tiene a otro Spider-Man, es de Spider-Man Homecoming también tiene ahí a Star-Lord, podemos ver a Loki ahí hasta el último ese Loki ya se ve un poco antiguo, se ve que es de los primeros Funko Pops de Marvel que salían pues ahí le podemos ver el diseño de los ojos ahí abajo tiene a Iron Spider, también otros Funko Pops de Spider-Man Far From Home y también hay uno de Civil War y uno de mis favoritos, claro el de Spider-Man Far From Home el Upgrade Suit amigo muchas gracias y sigue coleccionando, en serio tu colección se ve súper chidísima próximamente tendré el unboxing de todos los Funko Pops de esa última oleada bueno me imagino que es la última oleada y también si quieres que tu colección Funko Pops salga aquí en el canal no olvides mandarme tu foto y decirme de dónde eres ahí en Instagram y también no se les olvide que en Diciembre se aproxima un gran sorteo así que muy atentos al canal ya saben que yo soy Takua y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!